Hola, mi nombre es Russ Archibald y yo he estado en el manejo de proyectos durante 60 años y es un gusto poder dirigirme a ustedes, decirles algunas cosas a todos los líderes del proyecto. Quisiera hablar unos minutos acerca del tema de lo que es la madurez en el manejo de proyectos y quiero invitarlos a todos ustedes en México a que se involucren en un proyecto de investigación sobre este tema. Primero que nada quiero decir que la madurez en el manejo de proyectos es un tema muy importante. Debemos tener la capacidad de poder medir esta madurez y por muchas razones la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de medir la madurez en el manejo de proyectos? Creo que más que medir la madurez para toda una organización es mejor medir la madurez para una categoría especial de proyectos, por ejemplo, software, tecnología de información, proyectos de este tipo que son muy diferentes. Desde, por ejemplo, la diseño o construcción de un edificio de un barco o, por ejemplo, de desarrollar y lanzar un satélite de telecomunicaciones. Así que hay una serie de modelos para la madurez de proyectos. Todos tienen de 5 a 8 niveles de madurez. Miden estos puntos de diferentes maneras. Algunos son muy sencillos, otros son muy complejos, pero lo principal que debemos tomar en cuenta es que tomemos uno de estos modelos para poder medir la madurez de nuestros proyectos. Hay mucha literatura sobre el tema. Quisiera invitarlos a todos ustedes, a todos los PMPs, a cualquier nivel en México, a que se unan a un proyecto de investigación que hemos lanzado. Vamos a usar un modelo sencillo que ha sido probado extensivamente en Brasil y ahora está siendo utilizado en España, Italia y Portugal. Y quisiéramos que México también esté en el mapa. Queremos ponerlo en el mapa también. Necesitamos algunos voluntarios. Necesitamos el apoyo de todos los capítulos del PMI en México. Quisiéramos crear probablemente una asociación en México. Así que quiero invitar a todos ustedes. Y esto le dará oportunidades a estudiantes de posgrado a que se introduzcan en un tema muy importante, por ejemplo, para su tesis de maestría o para una tesis doctoral. Así que quiero solicitarles que se pongan en contacto con miembros representantes de los capítulos del PMI, probablemente también a través del líder del proyecto, para poder llegar a obtener un buen apoyo para este proyecto. Va a ser muy interesante y también va a ser muy importante y significativo para avanzar la práctica del manejo de proyectos en México, en este gran país de México. Gracias por esta oportunidad para decirles un poco acerca de lo que queremos lograr. Y espero que todos ustedes continúen teniendo o que tengan buena suerte continuamente en el desarrollo de sus proyectos. Gracias por ver el video.